La victoria que era tan importante después de haber tenido un montón de ocasiones y poder acertarnos dio una satisfacción enorme. Y luego es verdad que también me llevé una alegría añadida por el hecho de que tanto Francis, que dio una asistencia extraordinaria, como por Loren, que también como delantero necesitaba en su foro interno, igual que todos, necesitan goles, quieren, creen que esa es la solución para ellos, para estar contentos, felices y demás. Y se dio una circunstancia que desde luego a mí me alegró mucho y que fueran ellos. Me hubiera alegrado igualmente si lo marcan otros, pero en este caso yo creo que a Francis le vino muy bien reforzarle a él latímicamente después de las situaciones que ha vivido. Y Loren, pues también, porque llevaba ya algún tiempo, están los tres ahí compitiendo por el gol y siempre esto es positivo.